Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Querido pueblo argentino, desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica. Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por los pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno. Todo ese esfuerzo se vuelve vano. Cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita, de una vez y para siempre, de funcionarios honestos, de jueces probos y de empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros. Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia en un avión privado. Fueron hasta el lago escondido. Allí habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joel Lewis, un empresario británico, poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia. Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que sabiendo lo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Contaban con una certeza, el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido. Por lo es primera, queda expuesta ante nosotros con enorme contundencia el modo que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. Todo parece indicar que ha quedado al descubierto. Una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afectan gravemente el buen funcionamiento del Estado y en particular de la Administración de Justicia. No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quién financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento que los integrantes del grupo Operación Página 12 se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes. He sido contundente. He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en este singular viaje al lago escondido. Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima a la democracia por la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuentas por sus conductas. Convencido de que debemos decir nunca más a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y en especial los relacionados a su financiamiento. También he instruido al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. He solicitado al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y de corresponder presente en el juicio político que corresponda. Una vez más solicito al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo del Procurador General de la Nación. Muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7 Televisión Pública Argentina junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.